¡Hola a todo el mundo! Estamos aquí en el castillo Disney, con la biblioteca deforme. Y tenemos que ayudar a Minnie a llegar al salón de audiencias, me parece que dijo. Así que hay que protegerla de los millones de sin corazón que hay. Cosa que... ¡Buf! Vale, bien. Ah, que tengo que ir llamándola. Tranquila, tranquila. Pero no me siga... Bueno, por lo menos hace algo, por lo menos. Vale. ¡Uh, la bomba! ¡Cuidado! Vale, bien. Que no me siga, que yo así voy... ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! 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 ¡Buf! Como lo he parado, chaval. Vale, voy por lo menos destruyendo... Bueno, destruyendo, matando a los sin corazón. ¡Oh, venga, va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, por lo menos... Vale, 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 vale. Me va a dar, me va a dar, me va a dar, que no sabía, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No, no, no, no! ¡Qué cagada, tú! ¡Uf! 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 ¡Casi la cago, eh! ¿Dónde está el salón de audiencias? ¿Es esto? Mejor tiene un hechizo o algo así... Dime que es esto, por favor. Pero ven... Vale, sí, es esto... Menos mal. No ha recibido ni un daño eh. Soy el mejor con las espaldas del mundo. Solo un momento. Cuando el problema comenzó, me aseguré de cerrar esta habitación. Me lo imaginaba. Aquí estaba el trono ese. A que seguir protegiendo a Minnie, no? Me da a mi. Uf, aquí tiene pinta de jefe porque es tan grande. Venga, va, venga, va. ¿Qué dices, tío? Te dejas en Minnie, no. Va a ser muy jodido esto. Ay, Dios mío. Se me dan mal estos, eh. Se me dan mal. Vale, por lo menos he destruido uno. Vale, bien, bien, bien. Mientras más me quite de mi camino. Hostia, tú. Oye, van hasta así todo rato. Porque me están tocando un poco los huevos. Le han dado, eh, le han dado. Tiene daño. No sé cómo le han dado, pero bueno. Lo que hay que hacer es ir destruyendo todo. Vale. Oye, se acercan, tío. Se van acercando, se van acercando. Ya lo sé que está en peligro, pero yo no puedo hacer nada, tío. Son demasiados. Vale, bien. Vale, vale, vale. O al menos vamos despejando un poquito el camino. Joder. Es que no tienen otro ataque, tío. Porque encima se ponen a esquivarlo. Joder. Vale, 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 vale. Dime, por favor. Es que se están acercando, eh, me están. Y por cierto, vale, protejo a Mini, pero ¿quién me proteja a mí? Voy a hacer... Vale, un momento. O no, que no tengo... Madre mía, tú. Está mejor que la cosa, tú. Parece que van quedando menos, ¿verdad? Vale. Vale, bien, bien, bien. Vale, bien, he hecho una racha ahí de dos. Vale, bien, bien, bien. Ahí me saca el rabo. Vale, bien, bien. Vale, bien, chicos. Hemos superado... Lo peor, yo creo. Aunque estos también están tocando un poco a las pelotas. Joder, la verdad. Odio a estos enemigos. Los odio, los odio, los odio, tío. Cuando son un millón encima. Vale, bien, uno menos, tío. Vale, bien. Vale. Vale, bien, venga. Venga, que me he quedado ya por fin. Joder. Vamos, vamos, vamos. Ya está, chicos. Madre mía. Venga. Vamos, por favor. Vámonos, 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 vámonos. La mitad de vida no está mal. No bajarás mal, ¿no? Si te das un poco de prisa, a lo mejor llegamos, eh. Venga, que llegamos. Venga. 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 Uf, madre mía, tú. Espacio para accesorios, uno más. Auto invocar. Venga, venga, dame un descanso. Lo más grande. Tiene algo, ¿un botón? Sí, tiene un botón. LOL, ¿qué es esto? ¿La cerradura del mundi... del castillo? Y así que lo cerramos y, adiós, sin corazón no? Sería. WTF. ¿Fuck? ¿Era luz? Vale. Suena interesante. Bajemos ahora. Las zarzas. Vale, estupendo. Pues... ¿Qué? Oh, pero mira. Las zonas. Ha sido el trabajo de alguien que te ha llevado a un maldito. Me wonder si esto podría decir. ¡Mírala, mírala, mírala! ¿Ah? ¿Qué es, Maleficent? No, no. ¿Qué, chaval? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Si no es el rechido Keyblade Holder y sus pitables lackeys. ¡Ah! ¡No te vas a lidiar conmigo! No, no, sí, es falso, ¿no? Sí. ¿Lo veis? Es como un holograma. No te prometo que podamos partir de mi venganza, pero tienes que ser paciente. ¿Pero qué estás haciendo aquí, Maleficent? Ah, Queen Minnie. Radiante como siempre. Estoy aquí en una ventaja de propiedad. Quiero este castillo para mi propio. Pero, es un poco más brillante por lo que tengo en mente. Supongo que solo necesito llenar cada habitación con mi personal touch de la oscuridad. ¡Muchas! Deberías parar ahora si sabes lo que es bueno para ti. ¡Oh! ¡Qué desesperante! Muy bien. Voy a parar. ¡Pero de pronto que el castillo pertenece a mí! ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Qué rica! ¡Nunca de esto nunca ha sucedido antes! ¡Suscrí a todos los libros en el biblioteco, pero no podía encontrar una sola cinta! ¡Oh! ¿Huh? ¡No deberíamos ir a preguntar a alguien que conoce mucho cosas que no está en ningún libro! ¡¿Y tuve una una de las que llevas? ¡Sí! ¡Eso es perfecto! ¡Oh! ¡Merlin sólo podría saber algo sobre esta maldita! ¡Vamos a pedirle su consejo! ¡Lo vimos en Hollow Bastion, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos! ¡¿Alguien de casa?! ¡Merlin! ¡El castillo está en peligro! ¡Merlin! ¿Qué? ¿Qué es todo ese raccet? ¡Oh! ¡Oh! Pensé... ¡Oh! ¡Es tú! Parece que has aprendido un poco desde la última vez que te viste... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí! 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 ¡El corazón también! ¡Oh! ¡Eso es lo que te va a hacer! ¡No se va a hacer transportar! ¡No se va a hacer transportar! ¡Para vez lo hubiera solo verlo por mí mismo! ¡Ahah! ¡Interesante! ¿Tú crees? ¿Qué pasa Merlin? ¡Esto no es bueno! En realidad, estoy miedo de que es bastante serio. ¿Qué es eso? ¡Mi chico! ¡Eso es un puente a un mundo especial! ¡Eso es un mundo especial! ¡Alguien en ese mundo es responsable por lo que está pasando en este castellano! ¡En serio! ¡En serio! ¡Nos sabíamos que podíamos matarlo en humor una mujer! ¡Eso es que es ahí! ¡Entonces, debemos ir a encontrarlo! ¡Esperte un momento! ¡Los perpetuadores deben ser detenidos, por supuesto! Pero... ¡Hay algo más que hacer primero! En algún lugar en ese mundo, debe haber otra puerta que es idéntica a esta. ¡Eso es! Creo que nuestros enemigos utilizan esa puerta. ¡Tienes que mantenga abierto! ¡El castellano estará en peligro! ¡Escuchen cuidado, Sora! ¡Tienes que encontrar esa puerta! ¡Y cuando lo haces, la cerrarla con tu llave! ¡Lo entiendes! ¡Lo entiendes! ¡Y ahora, una otra cosa! ¡Vale! ¡Que mundo! ¡No me acuerdo! ¡Vale! ¡Que mundo! ¡No me acuerdo! Creo que se cual es, en realidad. ¡Vale! ¡Horla! ¡Tienes que resistir esa temblaría de todos los costos! ¿Qué quieres decir? ¡Vale! ¡Tienes que verlas! ¡Tengo la confianza en ti, mis chicos! ¡Vale! ¡Hay que encontrar al culpable! ¡Vale! Pues, joder, yo que pensaba! Poner la hoja. En el libro de Pooh. Y este me ha traído aquí. Jeje. Bueno, este debe ser el mundo de Mickey de hace... No sé cuantos años, que era todo blanco y negro. Debe ser. Si no, no me acuerdo, tío. Vamos a entrar. Que mola un montón ese mundo, la verdad. Venga. Esos bíceps. Si, ¿lo veis? Oh, como mola este mundo. Ajá. Mira como mola. Hey, mirad. Ahí está la piedra de la vida. Han quitado... Oh, sí. El volumen es diferente. Soy un marinenito. Soy un marinito. Soy un marinito. Conocido, normal. Aquí empezasteis. ¿En serio? ¿Has estado aquí antes? Pete. Pete. Pero hace mucho tiempo. Hey, tú. ¿Ves a los malos aquí? Tú. Ja, ja, ja. 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 No parece ser. ¿Qué, Pete? Hace mucho tiempo. Mola mucho, tío. Los personajes aquí. Me encanta este mundo. No, no. Se parece un dibujillo. Cofrecitos. Mola mucho este mundo, la verdad. Vale, el mapa. Mola que todo sea blanco-negro, eh. Ja, ja. Ja, ja. Mira este Donald, tío. Donald mola un montón, tío. Mírale. Ja, ja. Mira cómo mola. Te parece que está sufriendo, tío. No sé. Mira la cara extraña tiene. No podemos dejar que Pete escape de este mundo. Además, algo extraño ocurre con esa piedra angular de luz. Vamos a hacer una cosita primero, chicos. Bueno, yo ya lo tengo puesto. Tú si puedes, vale. Vamos a mejorar un poquito la defensa. Goofy también. Vale. Mira cómo mola los personajes. Ja, ahí dos. Y Goofy mola un montón, mía. Oh, las vaquitas estas. Encontrarás a Pete en el muelle. Si no está allí, seguro que ha salido en su barco. Es un gran orgullo. A ver, mira dónde. Eh, Goofy. Ese era Pete, ¿no? Me parece a mí o se le ve algo cambiado. Como a todos. ¿Es esto una gallina? ¿Un pavo real? LOL. Aquí es donde se considerará el castillo Disney. Ahora solo es un campo vacío. Pero seguro que hay algún... Será un edificio enorme. O sea que esto... Aquí construyeron el... Claro. La piedra angular. Aquí estará... El castillo Disney ese. Pero ¿cuánto? Dentro de... 50 siglos. 50 siglos. Porque vamos. ¿Vale? Es por aquí, ¿no? El muelle. Si está ahí. Vale. Un cubrecito. Y una pieza también ahí arriba. Dime que... No. Vale. Es que necesito el doble salto, chicos. Vale. Vamos a coger esta pieza. Este cofre que me da. ¿Habéis visto cómo andan? Mira que patitas tiene el goofy, tío. Está hasta el mal rollo y todo. Vale. Weatherway. Vale. Pieza de Alfilo. Alfilo es otro... Otro puzzle nuevo, ¿verdad? Ah, mira el mundo como la. A ver. Es nuevo. Si lo veis, Alfilo. Anda. Es en la portada del primero. Tiendo el Hertz, ¿verdad? El primero. Ay, mola. Taquilla de billetes de este barco. Pete. ¿Qué es el barco de vapor? ¿Tienes algún tipo de bomba para jugar conmigo? ¡Quepa! Más de uno. Dems. Lleguen palabras. ¿Ah? Viene el barco de vapor, parece ser. Muy característico de este mundo. No tan rápido. Oh, hay que luchar. Ah, no, que le sale vapor de su manerito. Buah. Va, pared. Vale, súper fácil, tú. Hostia. Vale, súper fácil, chicos. Ya está. Mira cómo sufre. ¿Qué animal, Pete? No sé qué es, tío. ¿Un gato gordo? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Te haces alrededor de aquí? Sí, más o menos. Hostia. Hostia. Sí, ¿verdad? ¿Lo veis? Yo soy el capitán de una caja de estrés, así que no me preocupes, ¿eh? Estará Mickey aquí Le hemos roto la cabeza, ¿eh? Tengo que ir a encontrar a la pequeña ruta que la robó mi caja A lo mejor, quizás lo hicimos un error Y estoy empezando a pensar la misma cosa Él no ha habido niña niña de corazón No es verdad Disculpe que te atacemos como eso, capitán Pete Oh, ¿sí? Bueno, si estás realmente desculpado, entonces vay a encontrar mi caja Vale, pues vamos Sí, señor Oh, mi hígado Que le hemos matado, ¿eh? Le hemos dejado sin espalda Vale, a lo mejor es el Mickey antiguo El, 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 oh, mira, el logo Tideless River Rava Claro, porque lo dibujo es esto, o sea que Era Mickey antiguo el que cogía el barco, ¿verdad? Estaba seguro de que Pete era el malo Ah, eso sería demasiado simple Vamos chicos, busquemos ese barco de vapor Bueno, dijimos que lo haríamos, pero Eh, tenemos una puerta que encontrar Eso es No veo ninguna puerta Eh, ¿qué es eso? Lol, ¿qué es eso? Así de repente La pantallita No veo nada de nada Voy a ver el que nos enseña A ver Son capítulos de la serie original, ¿no? ¿Te imaginas? Lol, sin corazón, ¿no? Sí, sí, sin corazón Ufff No me gusta esto, ¿eh? No lo entiendo mucho, pero no me gusta Otra vez, por la puerta, ¿no? Hey, mira Ahí está la cuna de la luz ¿Qué? ¿Hemos vuelto otra vez? ¿A lo mismo? Sí, sí, es una repetición de lo mismo Ah, por eso lo decía ¿Por qué? Ah, vemos el pasado ¿Qué ha sido eso? Los sin corazón salen Nosotros entramos ¿Y eso qué significa? Las gallinas que entran Por las que salen Otra vez, Donald No, no, no No funciona Mmm, qué extraño, ¿no? Están ahí Las estas Las ventanitas Libre Bueno, no sé yo Pues venga Entonces caeremos Yo lo Ya lo pensaremos luego Vale Bueno, pues empezamos por esto, ¿no? Vamos a empezar por este Yo que sé Hay que hacerlos todos, seguramente Oh, la obra Como mola El castillo de Disney Están construyendo No, creo, ¿no? Sin corazón Martillo Mickey Lo sabía Dios, eso parece un poco diferente De alguna manera Heartless Lo sabía Pero realmente salvaste el día Pues venga Empecemos a luchar Trata los sin corazón Antes de que se caigan Los Andamios Vale, mola mucho Este mundo, ¿eh? Es la bomba, ¿no? El enemigo este La bomba Ya está ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué pasa? Hay que arreglarlos No entiendo mucho, la verdad Yo voy a matarlos Y ya está, tío Vale Lol, lol, lol Qué susto Para dos cables ¿Quedan dos Para que se caiga esto? Dos Creo que quedan dos ¡Está terminado! Perfecto Le he hecho perfecto Ahí Vale, ven ¿Cómo te gusta eso? ¡Cómo mola! Bueno, hasta luego ¡Hey, mira! ¡Eh, lo hemos hecho bien! Otra pantallita Vale Vale ¿Aquí le habla a Pete? ¡Qué extraño, ¿no? Así en primera persona Será Pete Sí, sí, sí Lo es ¿Qué era eso? Alguien tenía un buen enfado No entiendo nada Vamos a ocuparnos primero de los sin corazón Este lugar está limpio, pero Quedan tres sitios por revisar Vale, hemos hecho ese Está más brillante, parece ser No, no está igual Ahora es esto, que es un avión Parece un avión Una avioneta Que no, ¿verdad? Somos gigantes La ciudad ha caído ¿O te piensas que quizás Nos hemos llegado más? ¡Hey! ¡Mira el canón de los canones! ¿Qué está diciendo? ¡Lol! ¡Hey! ¡Son Heartland! Sí, en la avioneta ¡Lol! Son grandes en la avioneta Sí, fíjate Bueno, chicos Acabo con todo el sin corazón Y protege a la ciudad ¡Joder! ¡Cómo protege a la ciudad! Yo voy a dedicarme a Matar sin corazón Y ya está, tío Pues si no Vale ¿Pasa qué pasa? Pichotón A ver No me deja hacer pichotón Vale, bien He subido de nivel Nivel 22 ya ¡Ah, vale! ¡Anda! ¡Muela! Muele en realidad Voy a estornudar Voy a estornudar ¡Eh! ¡Madre mía, chicos! Pichotón, pichotón Vale No le quita vida Pero le paraliza Vale, perfecto Ya está Eh, pero han dañado mucho la ciudad Ya está Micky Eso fue raro Otra vez Vamos a tránsito el rato Micky Otra de estas A ver qué nos dice Nos da información Del pasado, parece Un poco extraña A ver qué nos dice Oh, por círselo No tenía que ir y decir eso Ok, podría haber Me dejado todo ahora y luego No, no has hecho nada bien No, no has hecho nada bien ¿Qué tiempos estos en blanco y negro? ¿Qué tiempos estos en blanco y negro? ¿Qué tiempos estos en blanco y negro? Uh, está brillando Oh, la puerta para ir al mundo blanco y negro Pit Está aquí entonces Entonces, es el pit de verdad Nos están engañando, ¿no? ¿O algo? Fluz Hey, creo que eso es mi... Uh, una puerta Me resulta familiar Coño, es esa que tienes ahí Sí, es el portal que me he creado Claro Entonces debería venir directo aquí, ¿no? Seguro que sí O eso creo Echamos un vistazo Eh, vamos a hacer otro, ¿no? ¿Esto qué es? Una casa en llamas Dios ¡Fuego! ¡Fuego! Tranquilo, estamos aquí ¿Qué pasa? ¡Fuego! 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 ¡Oh! Vale, la puerta Todo sin corazón Ni vida Que el edificio Arda Vale Perfecto ¡Un coche! ¡Un coche! Vale Vale Muele el coche, tío Muele a los enemigos de este mundo LOL Venga Va, 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 va Mierda El maldito coche me ha jodido un montón Oh, más coches no Se le va la cabeza a los coches, ¿eh? A mí no me jodas Vale Oye, oye, tío Mierda, mierda Mierda, los coches Cuidado, cuidado, cuidado Uf Uf Ah, que siguen, que siguen Ahora, ahora, ahora No Vale, bien, bien, bien Uno menos Vale, bien Bien, chicos Uf Han destruido mucho el edificio, ¿eh? Vale, se está cal... Vale, se apagó el fuego No Me hace gracia cuando me da la mano Bueno, eso toma cuidado de eso ¡Ey! ¿Por qué os sorprende? Si siempre es igual Hace el sonidito ¡Fascinante! Esto parece que es un portal para la Perla ¡Bueno! ¡Eso fue lo más extraño! ¡Para de gawking! Y comienza a pensar de una manera que podemos usarlo para nuestra ventaja ¿Eh? Ahora Quizás Puedo darte una más oportunidad de arruinar a ti ¡Oh, gracias, gracias! ¡Puedes contarme! ¿Entonces, ¿qué hago? ¡Paciensa, mi querida! ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde? Si no es la cornerstone... ¡Oh, gracias! Así es como lo descubrió Ahora podemos tomar el castillo de esos fútbol pero tenemos que proceder con lo más importante de los cuidados Vale, así descubrió Maléfica la Piedra Maléfica Debe haber de haberlo salido siempre Veamos Si esa puerta está conectada al pasado ¡No, no, no! Da aquí ¿Eh? ¿Entonces estamos en el pasado? ¡Vaya! Si estamos en el pasado podemos cambiar el futuro Un momento, chicos ¿Recordáis lo que dijo Merlin? Que confiamos en nosotros y que debemos resistir la tentación Era broma Además ¿Quién querría cambiar el futuro? Bueno ¿Qué hacemos? Puertas Villanos Uf No te doy la cabeza Al menos sabemos que podamos por el buen camino Eso sí Bueno, chicos ¿Vamos a dejarlo aquí? Sí, es una faena dejarlo aquí porque queda una puerta que es la casa con el símbolo de Mickey no sé por qué pero bueno Vamos a dejarlo aquí con este señor con flotador y pajarita Espero que os haya gustado a la gallina Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Hasta luego!